El ejército de tierra lanza un rotundo mensaje en el foro de Toledo. El obús remolcado está obsoleto. Los conflictos actuales como la guerra en Ucrania ponen de manifiesto la necesidad de disponer de artillería móvil para disparar y salir de escena rápidamente. El futuro, según el ejército, son piezas autopropulsadas con alcance superior a los 50 kilómetros y lanzadores de largo recorrido. Hace un año y medio se puso en marcha un plan de actualización de su flotadio buses remolcados 155-52 SIAC y V07, que se encuentra a la espera de financiación para los nuevos programas. El mando de apoyo logístico adjudicó a Santa Bárbara Sistemas un contrato de 36 millones para la puesta a punto de estas piezas, que incluye también actualizaciones, reinstalaciones de software y revisiones de todos los sistemas del obús. Las primeras unidades actualizadas ya están en servicio en la Comandancia General de Melilla.